Muy buenas amigos, hablaremos sobre Julio González, un amante abandonado cuya venganza por incendio provocó en el club nocturno sin licencia de Happy Land en el Bronx en 1990. Se cobró 87 vidas convirtiéndolo en el peor asesino en serie del país en ese momento. Murió el martes en un hospital de Plattsburgh, Nueva York, donde había sido sacado de prisión, tenía 61 años de edad. Aparentemente, la causa de muerte fue un ataque al corazón, dijeron funcionarios de la prisión. El señor González había estado en el centro correccional de Clinton, Dunmore, New York, donde cumplió 87 sentencias simultáneas de 25 años a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable de iniciar el incendio que arrasó el club la madrugada del 25 de marzo de 1990, un domingo. En ese momento, el club, en el segundo piso de un edificio de ruina en Southern Boulevard, en el vecindario de East Tremont, estaba lleno, en su mayoría con inmigrantes hondureños latinoamericanos que celebraban el carnaval. De ahí, solo seis personas escaparon con vida. Entre los conocidos, su novia, su exnovia Lidia Feliciano, que fue una de las que pudo escapar de este trágico accidente. Se descubrió que Happyland carecía de salidas de emergencias, alarmas y rociadores. Se ordenó su cierre en noviembre de 1988 y sus operadores se enfrentaban al desalojo. El señor González nació en Holguín, ciudad de la provincia de Oriente de Cuba, el día de octubre de 1954. Cumplió tres años de prisión en la década de 1970 por desertar del ejército cubano. En 1980, cuando tenía 25 años de edad, se unió a lo que conoció como el Elevador de Botes del Mariel, un esfuerzo organizado por cubanoamericanos y aceptado por el gobierno cubano que trajo miles de cubanos solicitantes de asilo a los Estados Unidos. El señor González acababa de perder su trabajo en un almacén de lámparas de Queens cuando se presentó de Happyland. Allí discutió fuertemente con su novia, llamada Lidia Feliciano, sobre su relación de seis años con altas y bajas y sobre su renuncia como verificador de abrigos en el club. Alrededor de las tres de la mañana, un portero lo expulsó de la discoteca. Aún se desconoce la verdadera razones detrás de teatroz e incidente que llevó la muerte de 87 personas latinoamericanas, ya que el negocio era de dominicanos. Este es un hecho lamentable. Bueno amigos, hasta aquí es el video. No olvides suscribirte, regalarme un like y hasta una próxima. Casa cerrado.